Hace más o menos un año conocimos al pájaro estaca o fantasma, con su canto un poco tétrico pero bonito. ¿Lo recuerdan? Pero ahora presentaremos a un lindo bebé de este pájaro. Bueno mis amigos, estamos aquí con una cría del famoso pájaro estaca, pájaro fantasma, pájaro tronco y pájaro brujo, un sinnúmero de nombres que lo conocen en diferentes áreas y zonas del país. Este animalito que ustedes ven aquí le cortaron el árbol donde la madre lo tenía criando y se tuvo que recuperar para poderlo salvar y que sobreviva. Pero aquí está, estamos poniéndolo aquí en un arbolito donde lo mantenemos ahí para estarlo alimentando. Hay que buscar insectos para darle y esperamos sobreviva para poderlo dejar en libertad. En uno de esos árboles cortados se encontraba la mamá con su bebé y por casi dos días fue rescatado, encontrándolo hambriento y de inmediato se procedió a alimentarlo. Gracias a Ivana del Hospital de Animales Artemisa logró recatarlo y lo está cuidando y alimentando. Y hoy tiene ya seis días y está en perfecto estado de salud. Gracias a Ivana del Hospital de Animales Artemisa. Gracias.